Ahora saldría para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía que hoy no se estaba viviendo Solo nuestra selva sabe que es lo que está sucediendo No falta sangre en las penas, aguanta lo que te pedimos Y más con Dios en la tierra, para la hora de morir Solo encerrar tanta muerte, la escondida sufrirlo